Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando Soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo programa, a un nuevo episodio. Un día más, una semana más. Ahora desde las cabinas de Radio Ibero León no todo está dicho. Ya saben que estoy muy contenta. Es una nueva temporada, una nueva etapa. Y qué mejor que hablar de las nuevas etapas que empezando con este tema, esta nueva temporada que es los temibles 30. Cuando uno cumple 30 años o está a punto de cumplir 30 años, cosas terribles y mágicas pasan en la vida según dependiendo del ojo en que ustedes lo vean. Bueno, la verdad es que siento que los 30 es un tema que a muchos de ustedes les asusta, les obsesiona y que si bien pronto van a vivir, o es probable que como yo, muchos ya lo estemos pasando, pues cumplir 30 es todo un tema. Así que vamos a empezar sin darle más vueltas a este asunto. Fíjense que yo siento que es mentira que a todos y sobre todo que a todas, así con A, nos espanta llegar a los 30. Y lo digo por experiencia propia. Personalmente es una cifra a la que siempre como que aspiré, anhelé llegar y la cual genuinamente me emocionaba. ¿Por qué? No lo sé. No les voy a echar choro, no les voy a decir una razón en específico porque sería totalmente mentirles. Y tengo testigos de ello, que tengo varios años diciendo quiero llegar a los 30, ya quiero llegar a los 30, me emocionan a los 30, a los mágicos 30. Y, pues no sé, a lo mejor era un ideal mía que llegando a los 30 iba a, ahora sí, tener mi vida súper resuelta porque, hey, mis papás a sus veintitantos ya tenían el terreno, la casa, el coche, los hijos, el amor de su vida, los viajes. Y, pues, es mi turno, ¿no? O sea, pues yo no veintes, pero, pues, ¿qué tal los treintas? Y, pues, bueno, sin soñar payasa y hablando desde mi privilegio, la casa, el coche, los viajes están, existen y existieron. Y los hijos y el amor, bueno, este, pues cada vez estoy menos segura de tener criaturas propias. Y el tema, pues, este no es tema de este episodio, el amor, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Lo que sí les puedo decir es que, aunque yo no estaba nada espantada, de verdad, de cumplir 30 años y que neta estaba muy, muy feliz, fuera de broma, cerca del, yo qué sé, 90, 95% de las personas que me rodean, estando o no, ya en sus 30 años, como que no estaban tranquilos con su ser, sino hacían constantemente su esfuerzo porque me preocupara de que, ¡Chin! Ya estás llegando al tercer piso, el fin se acerca, tu vida se acabó ya, o sea, ya date por perdida, lo que lograste, lograste, y pues ya, hasta aquí se estancó, fin, se acabó, ¿no? Y tuve que, espérense tantito, apenas estoy empezando mi vida, ¿cuál es el afán, pues, de querer espantarme o de quererme como atormentar con cosas que ni pasan, ni pasarán? O a lo mejor sí, uno no sabe, ¿no? Como las rodillas. Y bueno, yo me fregué las rodillas desde mis 20, entonces de eso no tenían por qué espantarme, pero siento que todos tenemos nuestros procesos, nuestros tiempos, que todos vamos como que a nuestro ritmo. Sin embargo, estas personas, de verdad, o sea, amigos, amigos, amigas, amigues, todos conocidos, gente que acababa de conocer, gente que nada más iba pasando casi, casi por mi vida cuando le decías, voy a cumplir 30, te decían, híjole, ¿y qué sientes? Y yo de, pues, nada, estoy muy contenta. En serio, o sea, se me quedaban viendo con una cara de incredulidad total que no me la compraban. Se los juro que no me la compraban, no me la creían, y por más que yo les decía, pues, es que no entiendo cuál es el problema, cuál es el conflicto, cuál es el verdadero meollo de cumplir 30 años, esta gente, si no hacía un comentario negativo, como que no era feliz. Y siento que dentro de todo eso, a lo mejor es como un reflejo de uno, de sus propios miedos, o dos, de sus propias inseguridades que han pasado. Y a lo mejor son cosas que puede que gente pasó a sus 20, gente pasó a sus 30, o gente que va a pasar lo mismo que están pasando estas personas atormentadas en sus 40. No lo sé, puede ser, se me ocurre. En fin, el punto es que cuando yo cumplí 30 años, hace poco, el 2 de mayo, muy específicamente, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Algo cambió en mí? ¿Mi cuerpo? ¿Mi mentalidad? ¿Mi... No sé, mi manera de vivir algo? No, nada. O sea, digo, ojalá me hubiera hecho una cirugía de nariz, o yo qué sé, para decirle, sí, cambié y regresé, desperté en el hospital, en el quirófano, bien contenta, pero la verdad es que no. No hubo como un verdadero cambio significativo internamente, una revolución interna o algo así que tú digas, no. La verdad es que a lo mejor hubiera estado genial que me hubiera ganado la lotería, el mero día de mi cumpleaños a las 12 de la noche, no sé, algo padrísimo, pero no. No, seguí exactamente igual que el día anterior a cuando tenía 29 años. Bueno, dos días antes corrí medio maratón de autorregalo de cumpleaños. Sí, a lo mejor es un regalo raro, pero era una meta que yo tenía desde varios años ya. O sea, yo quería proponerme algo porque dije, seamos realistas, uno no cambia de la noche a la mañana, uno no despierta siendo otra persona cuando cumple la edad y cantidad de años que cumpla, no cambia, sigues siendo la misma persona. Los años la van cambiando, pero no es como que de un día a otro, de que de las 11.59 de la noche a las 00, tu cero, tu esencia cambia. Sigues siendo la misma persona que el día anterior. Entonces, en esa búsqueda de hacer algo significativo, yo dije, bueno, ¿por qué no? Voy a correr un maratón. Sí, luego me di cuenta que un maratón estaba un poco loco y fuera de mi alcance, dije, es demasiado tiempo y no creí lograrlo. Aparte, les digo, yo ya tenía la rodilla un poco fregadilla por ahí y dije, bueno, no puedo correr un maratón, 42 kilómetros, entonces vámonos a la mitad. Ya he hecho carreras antes de 5, 7, 10, que es lo peor que puede pasar. Bueno, la verdad es que lo peor, no hubo un peor, solamente me demostré a mí misma y creo que es algo que, y no te estoy diciendo que corras un medio maratón para nada, solamente te estoy diciendo que si tú tienes ganas de demostrarte a ti mismo algo, ponte una meta y de verdad esfuérzate por ella, no solamente lo hagas de dientes para afuera, demuéstrate de que eres capaz, haz lo posible, comprometete. En mi caso, y brevemente hablando sobre este autorregalo antes de seguir con esta charla de los 30, yo me comprometí, fueron cuatro meses casi de sacrificios donde no tuve salidas, donde no hubo alcohol, no hubo chatarras, no hubo fiestas, no hubo desveladas, hubo desmadrugadas, eso sí, todos los domingos a las 6 de la mañana me veían en el Parque Metropolitano, un parque aquí muy bonito en León, Guanajuato, y ahí estaba, con mis papás, claro que sí, porque si yo me desmayanaba, ellos se desmayanaban conmigo, iban, me acompañaban, eran mis puntos de hidratación, infinitamente agradecida con ellos, por eso, porque vaya, cero necesidad tenían ellos de estar a las 6 de la mañana un domingo parados, nada más para ver a su hija la loca correr, entonces, muchas gracias, pero hey, lo logré, no tenía como tal un tiempo meta, solamente decía, no quiero pasar de las 2 horas y media, para la gente que se dedica a correr, sabe que es un tiempo considerable para principiantes, a lo mejor es mucho tiempo para alguien que ya corre bastante, y a lo mejor es poco tiempo para alguien que no corre nada, para mí fue lo justo y lo necesario, de hecho lo corrí justamente en 2 horas 30, casi me da el patatus, como por el kilómetro 12, pero eso ya es historia de otro podcast, en fin, sin embargo, como les digo, el cumplir cierta edad, no nada más los 30, como que todos decimos, ¿y qué se siente, no? cuando cumple alguien, ¿qué se siente tener ahora 25? ¿qué se siente cumplir 30? y tú de que pues igual, ¿no? sin embargo y literal, como si la vida y el destino y los astros me hubieran escuchado, los siguientes 4 días después de haber cumplido mis 30, esos 30 a mí, que los esperé con amor, con ansias, con emoción y demás, me dijeron, ¿quieres un cambio? ¿quieres una revolución? ¡Bam! Ahí te va chica, agárrate porque viene con todo, en los siguientes 4 días, literal estoy hablando a partir del 3 de mayo, a los días que siguieron, hubo 4 cambios significativos en mi vida, intensos, muy intensos, voy a hablar muy brevemente de ellos, el primero, al día siguiente que cumplí 30 años, me dieron las gracias en mi trabajo, literal, yo llegué, el ambiente se sentía tenso, veía hasta los directivos y a los jefes hablando, obviamente había rumores, especulaciones de que iba a haber corte de personal y uno solamente rogaba y deseaba que recursos humanos no le hablara, y ya sabías que si te llegaba un mensajito por el Teams, que es la plataforma donde se comunicaban en mi trabajo, o si tu jefe te mandaba hablar, significaba que ya te ibas a ir ese día, las horas pasaban y claramente en ningún momento fue de paz, la comida, nada, nada estuvo padre ese día y obviamente cuando mi jefe me mandó a hablar, yo solo dije, ah, vaya regalo de cumpleaños que me está tocando, ¿verdad? Y además, justo el día en que yo cumplía dos años en la empresa en la que trabajaba, total, lo vi venir, le dije a mi jefe, está bien, no te atormentes porque según él estaba muy atormentado, en fin, fui a recursos humanos, me dieron las gracias, como que entré en shock, no sabía qué hacer, qué decir, qué seguía, ¿no? Pues como que uno nunca espera este tipo de cosas y menos cuando estás haciendo las cosas bien y menos si no te están dando las gracias, no por tu desempeño, sino porque pues son causas ajenas a ti y a la empresa, en fin, ese fue el primer cambio significativo. Al siguiente día de que me dieran las gracias en el trabajo, dije, ¿por qué no? Año nuevo, vida nueva, greña nueva. Entonces fui, me pinté el cabello, pedí un color en específico y pues sí, era el color, sin embargo, todo mundo dice que ahora soy pelirroja. No, amigos, no soy pelirroja, no sé qué tono de color traiga yo aquí en las greñas locas que me cargo, sin embargo, siento que como que bien dicen que cuando hay un cambio en tu cabello, sobre todo cuando eres una mujer, como que algo también cambia en ti. La verdad es que hace mucho tiempo que no me hacía un cambio así, el último que me hice fue prepandemia, en octubre del 2019, no, en octubre del 2020. La verdad es que no me acuerdo, pero fue en esos, ya ven que esos años están medio nublosos y borrosos ahí en la mente de nosotros. Entonces me cambié el cabello y dije, bueno, cambio significativo y este es externo y la gente y yo lo notamos, ¿no? Y la verdad es que me siento muy bien, pero es un cambio chiquito, pero pues grande, porque aparte es un color que a lo mejor en la oscuridad no se ve, pero en la luz está, está padre según yo. El tercero es que me rompieron el corazón, dos personas y las dos personas en cuestión ni siquiera están enterados. Miren, acá su tía, ustedes saben y si no lo saben se los cuento rápido, soy la persona más enamoradiza de la vida. A mí me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo ya me imaginé nuestro futuro juntos y demás, ¿no? O sea, de que en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos y pues nada, yo pensé que el sentimiento entre esta persona y yo era mutuo y pensé que el sentimiento con la otra persona en cuestión, no, si tengo problemas, ya me di cuenta, también seguía vivo y latente y pues resulta que ni Panchito ni Perenganito, ninguno de los dos, entonces yo dije, no, ¿sabes qué? El amor no está hecho para mí, yo no nací para amar, diría Juan Gabriel, pero miren, al rato me vuelvo a enamorar, me corrieron, ya me rompieron el corazón, ¿qué más puede pasar, no? El cuarto episodio significativo en mi vida es que a raíz de estos asuntos, sobre todo lo de mi trabajo y lo del amor, siento que estuve como en un tipo de depresión reprimida donde no sabía qué era lo que estaba pasando, eran demasiadas cosas en mi vida, era demasiado sucediendo al mismo tiempo y tan rápido que no supe cómo asimilarlo, o sea, como que yo decía, o sea, quiero llorar, pero no puedo llorar, pero qué está pasando, entonces como que siento yo que me dio una depresión reprimida que a lo largo de los días se fue acumulando y acumulando y hasta hace poco, amigos, por fin les puedo decir que lo solté y qué bonito se siente llorar cuando traes tantas cosas dentro, se los juro. Y fíjense que aunque es una burla a mí misma o sarcasmo, de verdad que, en serio, todo lo que me pasó hasta cierto punto siento que sí estuvo padrísimo. Y van a decir, Valeria, estás mal de la cabeza, no, no estoy mal de la cabeza, siento y ustedes saben o no les digo así muy brevemente, yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo. Laboralmente hablando, en mi trabajo yo ya estaba muy estancada, yo ya me frustraba mucho, todo el tiempo tenía sueño, todo el tiempo estaba de malas y como que esto fue como siento yo una sacudida de quien quieran, Dios, Alá, Buda, el destino, los astros, las energías de decirme, eh morra, muévete de aquí, sal, o sea, sale a tu zona de confort, abre tus horizontes, ve más allá y como que es momento de que definas qué quieres, dónde lo quieres, hacia dónde vas a ir y digo, no es que lo tengas que decidir en este momento, pero es momento de que te replantees muchas cosas de las vidas, ¿no? Y siento que si no hubiera pasado eso, mi ser y mi alma y mi espíritu hubieran seguido, sí, en paz, entre comillas, pero sí, muy en su zona de confort. Y lo segundo padre que siento yo que te trae como estas situaciones es que fue un constante recordatorio de que afortunadamente tengo una familia que me abraza, me protege, me quiere y que nunca me va a soltar. O sea, ellos son mi hogar, mi techo y mi refugio y también mis amigos, no solamente mi familia, ¿no? Mis amigos que son la segunda familia que yo elegí. Cada día compruebo que elegí y elegí muy bien y que afortunadamente me he quedado en mi vida solamente con la gente que necesito. Ahora, dejando de lado como mi vida personal, mis traumas y mis problemas, lo que no voy a negar es que al acercarse cada vez más a los 30 años hay ciertas cositas en las que concuerdo con varias amigas, amigos, amigues y familiares que son como asuntos o preocupaciones, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, que tenemos todos en común o si no todos, bien la gran mayoría y te voy a dar solamente 5 ejemplos. Uno, que como que vas a cumplir 30 años y te empiezas a cuestionar si de verdad vas a seguir siendo un empleado wedding para toda tu vida y no tienes una respuesta pero ahí está la pregunta. Dos, antes de los 30 ahora sí me voy a poner súper bueno o buena y pues pasa o no pasa pues depende de cada uno. Tres, ¿será que ya se me pasó el tiempo de hacer la maestría? Y es que miren está, es que la maestría es una cosa bien rara y no la, obviamente todavía no la hago, la voy a hacer pero obviamente sí también me cuestioné si ya era muy vieja para hacer una maestría. Cuatro, ahorro más o me compro la casa o el coche o viajo o voy al concierto que llevo soñando desde hace mucho tiempo y sobre todo ¿me va a alcanzar para todo o solamente para una cosa en específico? Ay amigos, a nosotros nuestra generación la tenemos un poco difícil pero lo que yo les recomendaría es que se den sus gustitos pero también ahorren lo más que puedan y la cinco como que ya estoy muy grande para el antro ¿no? Es una preocupación genuina amigos se los juro yo intenté ir al antro y me sentí como si fuera la viejita de las películas tiernosita viendo a toda la gente que parecía de secundaria y eso fue lo único en mi vida que me ha hecho sentir verdaderamente como un adulto eso y una vez una niña que me llamó señora ahora sé que son preocupaciones que vienen desde un privilegio y que hay asuntos más importantes en el mundo muchísimos más una infinidad más pero no puedo evitar pensar en que todas estas banalidades solo nos demuestran una vez más que no estamos solos y que compartimos más de lo que pensamos entonces en como reflexión cumplir 30 años cero te hace más adulto ni más responsable ni significa que la vida se te terminó para nada o sea personalmente solamente representa un número uno muy cool sí pero creo firmemente que depende de cada quien lo que hace con esa cifra no sé será que llegar a esta edad logramos detener el tiempo eternamente nuestros 20 y seguir viviendo de modo en que lo hacemos o vamos a seguir así hasta los 40 años no lo sé pero pues creo que estoy en camino a descubrirlo la verdad es que estoy muy emocionada por lo que viene a pesar y por todo lo que ha sucedido estoy muy emocionada todo todo son instantes todos son momentos y todo es pasajero entonces lo único que yo te recomendaría es que sin importar la edad que tengas lo disfrutes y lo vivas al máximo y si ya estás cerca de tus 30 y estás súper preocupado o preocupada o preocupade no lo estés es un año más es un número más es una cifra más y todo va a estar bien relájate tranquila sobre todo tú mujer amiga que estoy viendo en mi mente que estás sumamente preocupada por los 30 no se te va a acabar la vida pues nada hasta aquí llegó el episodio del día de hoy espero que lo hayan disfrutado que se hayan reído que hayan no sé empatizado un poco conmigo en algún tema y que si tú persona que me estás escuchando ya tienes 30 o estás cerca de cumplir 30 me cuentes tus experiencias qué es lo que más te han repetido tus allegados que hayas dicho por favor deja de espantarme que me está dando mucho miedo o por el otro lado si ya cumpliste 30 qué es lo que más gratamente te ha sorprendido no olvides que me puedes contar todo esto si estás viéndolo en youtube en la sección de comentarios en la parte de abajo de este video o si me estás escuchando por alguna de las plataformas digitales como también radio ibero león claro que sí puedes mandarnos un mensaje a las redes sociales tanto a mis redes como a las de radio ibero comentando discutiendo debatiendo el tema de los 30 años y recuerda que también el podcast tiene su propio instagram arroba soy como tu pod y pues nada yo soy Val soy como tú y estás escuchando esto en radio ibero león no todo está dicho bye bye y Gracias por ver el video.